Gente pues como les prometí continuamos aquí con Don Goyo Montero Don Goyo bien agradecido de verdad por todas las atenciones Gracias por recibirnos aquí en su casa Nos sentimos bien a gusto y pues vamos a continuar con esta segunda parte Porque pues la gente quiere saber más de usted Usted de su trayectoria como ganadero Y pues gracias a Dios está dando la oportunidad para que toda la gente conozca Prometí la segunda parte porque tiene muchas fotos muy interesantes Con muy buenos toros, muy buenos jinetes Y ahorita Don Goyo pues nos va a platicar un poquito de ello ¿Qué le parece mi feo? Claro que sí joven, nuevamente te agradezco que estés aquí Y ojalá que estén contentos aquí con nosotros, con la familia Y pues te vamos a dar a conocer todo lo que podamos recordar Porque son muchísimos años y hay cositas que ya no se acuerda uno Así es Lo que podamos con todo gusto Ya está, así que vamos a iniciar con las fotos Aquí iniciamos con una foto, las primeras En Santa Inés Ajá, en Santa Inés Este es un toro que le llamaba El Gatillero Lo está montando este Toño de la Juan Morales Un jinete que también fue muy reconocido En el tiempo de Leobardo Muñoz Del bolillo de Necuilco De varios jinetes De varios jinetes que hubieron ahí Exacto Haciendo ruido, ¿no? Aquí, allá igual, allá arriba El coyote de Necuilco Sí, mira, ese es un toro que le llamaba El Muñeco Era toro de grapa y lazo Este toro lo está montando El coyote de Necuilco Lo montó aproximadamente unas cinco veces Fueron como dos quedas y tres porrazos, algo así Es el coyote de Necuilco Saludos al jinete Saludos al coyote Al coyote, ahí tenemos Ese toro, ese que usted nos decía Que con Memo Campo pasó a ser el intocable Sí ¿Y con usted tenía el nombre de...? El Gavilán Mira, este toro es el nombre El Gavilán Un toro, pues, muy, muy, muy fuerte Muy espectacular Que aproximadamente, pues, yo tuve el gusto De gozarlo cinco años Y después fue del señor Domemo Me lo compró, Domemo Campo El cual le puso el intocable Y lo estuvo trabajando Buen tiempo Ahí está tirando a la mojarra De Tizoyuca También un gran jinete Un jinete muy bueno Sí, muy fuerte En sus tiempos Así es, don Goyo Allí continuamos con otro toro Sí, este se llama El Chocorrol Te platicaba Que fue uno de los toros Con los que empecé a trabajar Ahí lo está montando El torito de Huacalco Un jinete que en ese entonces Le aguantó como 37 reparos Y le quedó Lo montó dos veces Le quedó una vez Y una vez lo tiró Ahí fue en el lienzo charro de Yautepec Fue en el lienzo charro de Yautepec Exactamente Y la plaza está llena Ahí hay mucha multitud También dentro del ruedo Mucha gente a la perspectiva de la monta Exactamente Ahí toreando Pues aquí continuamos en medio Para dato curioso Las dos cornamentos Son de dos toros famosos Que usted tuvo Platíquela a la gente ¿De quiénes son esos toros? Sí, mira Este joven Los cuernos de arriba Son de un toro Que fue Ha sido Y será Siempre Recordado por mí Fue mi toro consentido El avión Ahí tiró al güero de Ticumán ¿Qué es la foto? En la plaza En la plaza de toros de Huacalco Le llamaban el as de oros La plaza Un toro que definitivamente Me dio grandes y grandes satisfacciones Un toro que fue muy cumplidor Ganó aproximadamente 37, 40 torneos Torneos fuertecitos Te hablo que cuando estaba la Guadalupana Estaba el Olimpo Estaba Amayuca Te voy a contar una anécdota de ese toro En una jugada de Amayuca Hubo un evento Fue un torneo Donde invitaron a ganaderías fuertes Entre ellas la de Domemo Y la de Federico Y vinieron de Jalisco Muchas ganaderías fuertes Una anécdota Que este Ese día Pues llegamos con nuestros toros Iba a tocar los caretes de Linares Pero los originales Los meros Ajá, los meros originales en ese entonces Pues llegamos con nuestros toros Y pues llega Federico Con su remolque y todo Llega Memo Con un toro que le llamaba El hijo de la medianoche Algo así Un torazo Y este Fede que no se diga Llevaba un torazo Y este Y ya nos juntamos ahí A platicar Y me dice Goyo Dice ¿Cuál es tu toro? Le digo Fede Le digo Es un negro Con llaves abiertas Dice Dice Ah, un toro viejo Flaco De ese cornudo Le digo Sí Le digo Pero es el que te va a ganar Dicho y hecho Este Se hizo la jugada Y tuve la fortuna De ganar ese torneo Con ese toro Con ese toro viejo Y flaco Y cornudo Y cornudo Sí Así es joven Pero sí Con la sorpresa Ajá Después de De decir Bueno Pues jugó con Toros muy buenos De buenas ganaderías Y pues Tuvimos la fortuna De ganar ese torneo En Amayuca En Amayuca No pues Muy buena anécdota Que le tocó vivir Hay veces que Luego no creen en uno Yo siempre he dicho Luego hay veces que no creen en uno Sí, pues no hay enemigo Pequeño Exactamente No hay enemigo pequeño Miren lo que son las cosas O sea, tampoco los grandes Y le dio vuelta a los grandes En aquella jugada En aquella tarde Así es joven Así es Ahí tenemos Otra cornamenta De otro toro muy famoso El sangre de indio Sí, mira Este toro Lo tuve aproximadamente Cinco años Fue un toro Que lo bajamos De la sierra Lo bajamos de la sierra Y este Y salió muy bueno el toro Ahí lo está montando Un jinete del DF Este En la luz Texas Fue un toro También de torneo Que este Precisamente Cuando Cuando murió Y lo Murió Que lo estaban preparando Con este Le estaban poniendo suero Y pues no lo No acondicionaron bien En el lugar Donde lo estaban Este Atendiendo Y este Y se quebró Se quebró el animal Y se Se me murió Y este Pues Tuvo poco Poco tiempo El que sí Te puedo decir Que fue un Un toro Que me duró Trece años El avión Trece años Activo Cumpliendo con su trabajo Si Y tres años Que lo tuvieron Las Corraletas de Huacalco Como dieciséis años Activo Nunca le sacó No Fíjate que no Desgraciadamente Pues No tenemos vacas No tenemos vacas Y a mí nunca Me Pues Me ha llamado la atención De tener vacas Para Pues Sacar toros De De juego Porque Debe tener su procedimiento Debe tener su procedimiento De genética Y Pues no La verdad no La verdad no Le saqué uno Al gavilán Es decir Le saqué una Una cría Con una vaquita Que tenía Una vaquita nada más Y este No funcionó No funcionó Muy bonito animal Que creció Pero No funcionó Se lo vendía A don Este Un señor De 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 Ese toro fue muy buenísimo de grapa, ahí lo está montando un jinete muy elegante del DF, el camarón del Distrito Federal, ese me ganó un torneo que organizó Peluquerías de Carlos, Carlos Ponce, algo así, de Peluquerías de Carlos. Él organizó ese torneo en Apatlaco y pues tuve la fortuna de ganar ese torneo con ese toro y un jinetazo el camarón del Distrito Federal. Así es, aquí tenemos otro toro muy bonito en estampa. Ah, es un toro que le llamaba yo la racada, la racada, le ponía una racada y se veía muy muy presentable a la gente, del público le gustaba mucho cuando lo presentábamos. Ahí lo está jineteando el Plumas de Tepic, le dio suelo, una muy bonita jugada con el Plumas de Tepic. Ya le puse atención y ahí ya el Plumas ya va suelto, ya casi va volando. Del pretal de grapa como de la espuela, ya no va agarrando nada. Ajá, ya casi, ya casi iba volando el Plumas. Ajá, este, un buen toro, un toro muy presentable, un toro muy espectacular, muy cumplidor. Y este, ese toro también, tuve la fortuna de comprárselo al señor Pedro Gaviñas, cuando también ya había dejado de jugar sus toros, pues ya no tenía la ganadería, le quedaron dos, tres toros y me vendió este, la racada. O sea, él tenía otro nombre, pero este, sí, conmigo fue el, la racada, muy bonito toro, muy presentable, la verdad. No, muy, muy bonita estampa, muy bonita, ya me imagino los reparos que daba, ¿no? Sí, sí, era un toro muy mansito, a ese toro le, le, lo montaban niñas, señoritas, y muy noble el, el, el animal, pero ya en, en los ruedos y sintiendo la espuela, jugaba, jugaba bastante, este, y era, se ponía hasta bravito, era, luego le, lo toreaban, este, cuando lo jineteaban, sí, y a ver aquí muy, muy, muy tranquilo, muy noble, muy noble el animal. Fíjate que quisiera platicarte de este, de este toro, el gavilán, también como, como, ajá, este, ese toro también era muy noble, y yo aquí en el, aquí en el rancho, lo, este, lo sacaba a, al trote, pues, en esta calle, en esta calle, en esta calle, este, llega hasta la carretera, y, por lo menos, dos veces a la semana, salíamos a correr al, al, al trote, al ritmo que yo iba, iba el, el, el toro, ya le, nos regresábamos, lo, 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 lo encerraba, le, le daba yo su baño como caballo, daba yo su baño, le, su buena alimentación, noble el, el, el animal, pero ya jugando, ¿no? Sobre todo con los, este, con los jinetes. A mí me, se me pegó en, en una ocasión, en el New Far West Rodeo, en una plaza en Yaudepec, y me llevó cerquita, me andaba, este, pero, pues, no era muy peligroso, porque tenía los cuernos hacia, hacia arriba. Luego, el, el, el toro tiraba al jinete, en una ocasión al gabacho de Cuautla, lo jaló con las manos, y, y, y se puso sus, sus, sus dos, sus dos manitas, este, hacia adelante, se hincó, pues, y el jinete medio, y nomás gritando, quítenmelo, quítenmelo, pero, ¿cómo se lo van a quitar? En una ocasión, en, este, en una placita que hicieron de un circo, en, en Amayuca, al, al jinete lo, lo sacó, nomás, casi con el, con la, la, la trompa, pues, del, el animal, porque los cuernos los tenía hacia arriba, se volvía, bien, bien, este, bien canijo, pues, y aquí era muy noble el animal, muy noble. Pero le sentí las espuelas del mismo diablo. Este sí, este sí, este no le montaba, aquel, aquel sí le, lo, lo montaba cualquier persona. No, pues, es que luego si hay animales que se transforman en literal, se los quería comer, ¿no? Pues, lo agarraba y no los soltaba. No los soltaba, no, 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 ya me, por eso te digo que ya me daba miedo. En una ocasión, en la plaza de, de la villa, de Villa de Ayala, la guadalupana, le montó un jinete que le llamaban, se llamaba, le decían Freddy Cugar, y lo, lo tiró y lo, lo hizo bien feo. Y este, yo para que se calmara la, la cosa, lo agarro de la amarra y lo, lo meto al, al, al toril. Y cuando lo estaba amarrando, me, me aventó un golpe con la, con la cabeza, me llegó cerca a la cara, con los cuernos, pues, parados y me, me llegó, me andaba llegando a la, a la cara el, el golpe, sí, estaba, estaba enfurecido, pues, el animal. Y este, pero no, 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 fue un toro que, ya me daba miedo jugarlo, créeme que ya me daba miedo jugarlo, miedo en el sentido de que fuera lastimar feo a un jinete, ¿no? No, el jinete, el jinete, los caporales, no, ni, este, no, 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 no era, no, no seguía a los jinetes, perdón, a los caporales, pero nomás se, se, se iba con los jinetes, con los jinetes, sí. No, muchas, muchas anécdotas. Continuamos con las fotos, el mentado huarache. Ese torito era muy, muy espectacular, era muy, este, también muy, muy noble el animal, el huarachito, ahí lo está montando el toño de la, Juan Morales, ese toro lo, lo bajamos también de, de aquí de la sierra, de las arenas del volcán, ahí andaba este torito, este torito, y, pues, me, me salió muy cumplidor, muy cumplidor el, el torito, sí. Muy bonito, ese vemos. Ajá, ese fue de aquí de Tetela. ¿De Tetela? Sí. Es todo, oye, es muy, muy... De Tetela, sí, salió el sangre de indio, salió otro que le llamaba yo el dorado, ese también lo vendía, sí, me dio miedo, la verdad. Eh, lo bajamos también aquí de la sierra, eh, como la cuarta vez que lo, lo jugué, eh, lastimó al jinete ahí en, en Yecapizcla, ahí en Yecapizcla lo lastimó a un jinete de Chipico, le metió el cuerno por acá, le salió por acá, pero el muchacho no, 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 no murió ni nada, este, eh, anda activo, pues, el muchacho, este, y ahí se paró la jugada, ya, eh, y, este, después lo llevé a Clacotepec, a Clacotepec, y se salió del Toril, y anduvo por las calles, y no lo podíamos, este, enlazar, y entonces, digo, no, eh, mejor lo voy a vender, nos va a comprometer este animal, y lo vendí para Guerrero, también le montó el, el, este, la chéjera, fíjate, todavía lo montó la chéjera, pero ya la chéjera ya estaba, ya estaba viejita, sí, ya estaba viejita. Muy bueno ese chéjera también. Fue muy bueno el chéjera. Sí, le, este, lo vendí mejor ese toro, sí, la verdad, también, sí, me dio miedo andarlo jugando. Que se vaya. Sí, que se vaya. No, pues, mucho toro de, de monta, así le llaman, ¿no? De monta. Que, que, que está detenido, y sinceramente, muy buenos. Allá, otra imagen muy interesante, de un paisano mío. Ajá, este. Máquina. Sí, mira, aquí el, el, este toro es el, el, el gavilán que, que fue, este, eh, que pasó a manos de Don Memo, este, ahí está tirando al, al gavilán de, 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 a no, de, a la máquina de, a la máquina de, a la máquina de Atlatlaucan. Este, este, sí, también lo, lo golpeó feo, eh, lo golpeó feo. Y fue ahí en Atlatlaucan. Fue en Cuautla. ¿En Cuautla? Aniversario de la comadre, ahí dice. Ah. Aniversario de la comadre. Sí, el, 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 pero este. Ah, no, Moyotepec. Moyotepec. Aniversario de la comadre, Moyotepec, Morelos. Ajá. Septiembre del 97. Ajá. Todas estas fotos son del Falluco, saludados al Falluco, gran fotógrafo del estado de Morelos. Me decían que es de Casasano, realmente no sé. Sí, era de, de Casasano. A ver qué día lo contactamos por ahí al Falluco. Igual que el amigo Chilo, también. Ah, el Chilo también. Me dijo, me hizo muchos, muchos cuadros. Te digo que se, se, me rompieron muchos cuadros ahora con los del sismo. Y este, pero tengo muchos del Chilo. De, y Chilo también me jalaba mucho para allá, para, para su rumbo pues al estado de México. Este, ya dejé de un poquito de, de verlo, no sé si todavía ande en la cuestión de los toros. Sí, de vez en cuando todavía van los jaripeos. Ah, qué bueno. Un saludazo y tuvimos el gusto ya de platicar con él, también gran trayectoria. Ah, sí, sí, con el fotógrafo discutiblemente. Y también ha llevado. Y buenos trabajos, muy buenos trabajos. Y también ha llevado a grandes jinetes a recorrer grandes partes de la República Mexicana. Saludos amigo Chilo, espero saludarte nuevamente. Igualmente, yo también te envío unos, un cordial saludo amigo Chilo. Así es, continuamos, aquí hay otras fotos más, otras joyas. Ay, perdón. Allá arriba tenemos un toro que también de los últimos, más famosos, el cariño. Ajá, sí, mira ese toro, el cariño. Me lo vendió precisamente la jitomata. Ah, él se lo vendió. Ajá, la jitomata. Fue un toro que tuvo, pues la verdad que lo vendió como, ¿cómo te diré? ¿Para carne? No, como castigo, o como, con coraje. Este toro le dio una patada a la jitomata y le abrió y lo operaron, creo, como dos, tres veces operaron al muchacho. Entonces, yo lo vi jugar en Nocuituco, en un evento, y me gustó muchísimo el toro, me gustó mucho. Se levantaba muy alto y muy espectacular el toro. Y que platicamos, y sí, se vino para acá, para el rancho. Y lo empecé a trabajar, lo trabajé exageradamente, pobre animal. Estaba en su apogeo lo de los presidentes municipales. Y donde quiera, donde quiera me pedían el toro los presidentes municipales. Y me ganó, en el tiempo que lo tuve, que fueron como cuatro años, de cuatro a cinco años lo tuve. Me ganó como ciento y tantos torneos el torito. Un lucido. Sí, me ganó centavos, me ganó aparatos, me ganó becerros, centavos. Pero muy, muy, muy espectacular el torito. Es el que te digo que golpeó a uno ahí en Namayuca y lo lastimó feo. Pero, gracias a Dios, también vive el muchacho. Nada, nada, lamentable todo. Ajá, y todas jugadas normales, muy cumplidor. Este tiró al tíjolo de Guerrero, al tíjolo lo tiró, por allá por el estado de Puebla. No, derribó grandes, grandes géneros. Todavía lo montó dos veces el este, el este de, el güerote griñudo, ¿cómo se llama? Ah, ¿la ráfaga? La ráfaga. De Chilamacatlán. Ajá, dos veces lo montó. Una vez lo tiró normal, otra vez aquí en Tetela, en la pujanza del animal, se rompió el este, el, el, la, la grapa, se rompió la grapa, ¿no? Pues lo aventó, lo enterró de cabeza al pobre muchacho. Ya me imagino. Ajá. Así, y le, y así le montaron muchísimos jinetes. Uno de, este participó en la, en la, este, ¿cómo? En la, en la Copa Yudini de aquí de Oaxaca, donde digo que fue un, un torneo muy elegante, muy presentable, y ahí lo, lo montó el Cachas de Oro, ¿no? Qué bonito lo trabajó el, el, el Cachas. Afortunadamente, digo, pues, entre lo que cabe, nos colocamos en, pues, en un buen lugar. ¿Fue 17 o 7? 17, fue, quedamos en el 17º lugar, la verdad. Pero puro, puro, puro toro de toda la República, pues, considerando los mejores toros, ¿no? Así es. Ajá, y así, ¿no? Muchísimas jugadas que, que dio este toro. Todavía, en una ocasión, ya el coyote ya casi se había retirado, y en una ocasión aquí en Tetela, no había quien le montara, no le quieren montar, de, de grapa. Dice, yo te voy a hacer el paro. Era un torneo y tenía yo que, que, que jugarlo, pues. Dice, yo te voy a hacer el paro, este, Goyo, dice, Goyín, me dice Goyín. Dice, yo te voy a hacer el paro, Goyín, dice. Yo lo voy a montar. Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, no. Dice, no, yo te hago el paro. Y lo montó, no, le dio un santo borrazo, pero de... Pero bueno, ¿no? Es que quedan en el recuerdo. Ándale. Pero, pues, ya andaba un poquito ya inactivo, este, el coyote. Ya, sí, ya, pues, así ya es más difícil. Fíjate, que ese jinete, a mí me gustaba mucho cómo, cómo montaba el coyote. Siempre con sombrero y su... Nosotros le llamamos barbiquejo. Ah, ya. Ah, del sombrero siempre. Y así, como buen charrote, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me gustaba cómo montaba el coyote. Su estilo que tenía, ¿no? Su estilo, ajá. Así es, don Goyo, aquí tenemos otro. Otra vez el relámpago. Sí, ya, estos ya son de los toros más, este... De los más, este... Ya, últimamente, de los más recientes. Actuales. De los más actuales, exacto. Ahí lo está montando, este... Tejano de Oaxaca. El Tejano de Oaxaca. Es el, el, el toro, este... El relámpago. Ese es uno de los toros que me vendió don Bartolo García. Es otro ganadero que tiene mucha, mucha historia. Cuando gustes. Bueno, ahí platicamos más al rato, ¿no? Sí. Para que, este, lo, si quieres lo, lo platiques con él. Lo contactamos para platicar con él. Sí, de, eh... Sí, ese es un toro que lo adquirí con el rancho Los Ciruelos de don Bartolo García. A quien también les mando un cordial saludo a don Bartolo y a toda su familia, a sus hijos. Muy, 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 muy buen ganadero. Sí, muy buen ganadero. Los Ciruelos. Ahí tenemos otra foto también de lo reciente... Ajá. Una murallota, eh. Para mí es un hombre de respeto, Moncho de San Carlos. Sí, ahí le está montando al costeñito el Moncho de San Carlos. Pues, desgraciadamente lo tiró. Esperábamos una monta muy espectacular, ¿no? Pero, este, pues sí, le ganó el animalito y lo tiró al Moncho. También fue un gran amigo el Moncho de San Carlos. Saludos al Moncho de San Carlos. Aquí seguimos. Esto sí ya es de, de, de este... ¿De su época? De mi época, así que de mi época. Ahí es un toro que, que, que tuve, este, se lo compré en Clacotepec, un toro que jugaba a lazo y grapa, le llamaba yo el Volcancito. Un toro, pero muy cumplidor, un toro y muy, muy raro, muy mañosito, le puedo decir, porque cuando le ponían la grapa, la aflojaba, yo creo, como que se esponjaba a la hora de que le ponían la grapa. Y ya al jugar, ajá, y siempre tiraba la, la, casi la, la, la grapa. Ahí lo está montando un jinete que fue muy bueno también, el chacal de, de Patlaco. El chacalito de Patlaco que está en Estados Unidos ahora el canijo. Saludazos. Saludazos al chacal. Saludazos. Ajá. Así es, joven, son. Así es. Aquí continuamos otras, otras dos. Igual, el Jaibar de Petlispa. Ah, ahí está montando el Jaibo. ¿Con el Gavilán? Sí, le, 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 le montó el, el, el Jaibo montaba, este, Lazo y Grapa. Eh, ahí le, le hizo una monta, pero muy bonita al, 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 al Gavilán. El Jaibo fue el, te digo, el que me dio el triunfo con este, con el muñeco en un torneo muy, muy importante. Muy, muy, muy bonita foto. Y ese, ese también es del, del, del Arracada, eh, no sé, no alcanzo a leer de quién le está montando. Arracada, Reinalda de Tetecala. Reinalda de Tetecala. Reinalda. Ajá, así dice. La Reinalda de Tetecala. Así la llama. Montando a la Arracada, de Rancho San Juanito. ¿Quién sabe en qué, qué año fue ese? En el 97. Uh-huh. Por las de toros, Cuautlisco. Uh-huh. Miren nomás. La Reinalda. La Reinalda. No, no me había escuchado hablar de él, pero bueno. No, yo también no, ni me acuerdo siquiera de él. Ahí está ahí. Ya para finalizar. Ahí tiene otro. Este, este también era un toro muy, bueno, pues es el, el, el de allá, el, ¿cómo se llama? El Cuervo. El Cuervo. Ahí lo está montando el Cabalístico de Apatlaco, un jinete también que fue muy bueno. De Apatlaco. El Cabalístico. Ese fue aquí en la Plaza de Toros, la Macarena de Tetela. En el 96. En el 96. No, pues vaya que sí. Se topó con lo mero recio, la crema y nata de jinetes y también la crema y nata de los ganaderos. Pues sí, joven, así, así, este, y hay muchísimo, pues, que ya no, que contar, de los recuerdos, este, y sí, aquí, pues, afortunadamente todavía estamos activos, nos ponemos a la, a la orden, y este, el día que, que guste este joven, jovenotón. Aquí está su pobre casa, o a la mejor ya, la próxima ya nos va a encontrar allá en el, en el centro. No, no, no. Ah, bueno, en el centro, en el centro, en su otra casa. Ah, no, 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 en el cielo todavía, ojalá y todavía no. No, no, me espanté, digo, no, ¿qué pasó? No, de ahí todavía no. Ay, qué carajo. En el centro. Ajá, ya en el centro. No, pues bien, bien agradecido con usted, don Goyo, en verdad, bien amable, gracias por las atenciones, también a su apreciable familia, a su hijo principalmente, porque es hijo juez que, pues, nos ayudó a contactar. Ajá, y para, para que se le quite este a mi hijo, dile que venga, para que, ándale, para que lo presente, lo conozcan, lo conozcan y este, y también que hable para que, también para que hable, para que, también. No, está mi nieto, este, le gusta mucho también a mi nieto, andan, andan los dos en los jaripeos y este, pero salió según, se fue de cacería. Eso es todo, no, pues está en su mero primero. No, tiene, tiene 16 años apenas mi, mi nieto, sí, sí, mi familia, tengo cuatro nietos, este, cuatro hijos, cuatro nietos, es la, la familia, mi esposa. Así es, siempre he dicho que la familia es fundamental en esto, ¿verdad? Indiscutiblemente, indiscutiblemente, cuando los 20 años, fuerte, fuerte que anduve, mi esposa me apoyaba mucho, me apoyó mucho, la verdad, porque, este, inclusive, hasta iba a los jaripeos con nosotros y, no, era, era una, una, este, diversión muy sana, muy bonita, la verdad. Es lo que escuchó, porque también sabe nombres ahí de los toros y... No, sabe, te sabe mucho la, la señora. Y, pues todo el, hay mucho, te digo, mucho, mucho que, 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 que platicar, pero, este... Vamos a volver a regresar, don Goyo, porque hay todavía muchas dudas, muchas preguntas, mucho que contar, vamos a hacer, si usted nos lo permite, vamos a... Indiscutiblemente, joven, las veces que gusten, no precisamente a platicar sobre el jaripeo el día que gustes venir con tu familia, con, aunque sea, este, con frijolitos, aquí los esperamos. Es lo más rico, de verdad, de verdad, y sobre todo, pues, aquí la amabilidad y la cortesía por parte de usted, tanto como de su familia, bien agradecido, ahorita estamos esperando que llegue el, el mero Junior, pero no quiere venir, le da pena. No, 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 no va a venir. Le da pena, pero bueno, algún día le vamos a tener algo que presentar. Exacto. Y está pendiente esa convivencia con los demás ganaderos y los demás jinetes, primero Dios va a ver. Claro que sí, joven, con todo gusto. A ver si para el mes de enero, nomás que pasen, ahorita las fechas, obviamente, vienen posadas, vienen fechas, navidad, año nuevo, son fechas con la familia, con la familia, sinceramente, pues, ahí vamos a tener que suspender un ratito por lo mismo de las cuestiones estas. Esperemos ya no regrese la pandemia, porque... Ah, Dios, y Dios lo quiera ya. Ha estado muy, muy fuerte, ¿no? Pues sí. Donde quiera, no nomás aquí, donde quiera es algo, algo mundial, y pues, don Goyo, bien agradecido, le pido a Dios, salud y trabajo para usted y para los suyos, que es lo más importante, yo siempre he dicho, y pues, hay que seguir echándole ganas. Le agradezco muchísimo, joven, la verdad, esos deseos, y pues, quiero también enviar saludo a toda mi familia, enviar saludo a todos los amigos, a todos los ganaderos, y pues, que todo esto ya, este... Salga bien, ¿no? Ya empecemos a trabajar bien. Primero Dios, así va a ser, y pues, el día de hoy... Y saludos a todos los que siguen, este... a través de las redes sociales, eh... La página, el canal. La página, el canal. Aquí tienen un amigo, este... sincero, un amigo sencillo, y en lo que podamos echarle la mano, ahí estamos. Y hasta, pues, bien agradecido, en verdad, me siento muy contento, porque hoy estuve con uno de los grandes del estado de Morelos, para ser exacto, tetelas del volcán, las faldas del volcán Pupucatepel, y es el señor Gregorio Montero, un ganadero, un excelente amigo y excelente persona, a la cual agradezco que nos haya dejado estar aquí con él, platicando. Vamos a hacer una segunda plática, mi gente, así que no se me desesperen todo su tiempo, porque hay muchas dudas todavía, que contestar por parte del señor Gregorio Montero, muchas preguntas, vamos a dar una pequeña convivencia. Muchísimas gracias, en verdad, bien agradecido a todas las personas que se suscriben, que nos mandan sus saludos desde la Unión Americana, de todas las partes de la República Mexicana, gracias por creer en un servidor, ahí vamos, paso a pasito, sinceramente, me gustaría darles mejor calidad en video, pero bueno, ya sabe que, pues, las herramientas son un poquito caras, son muy sofisticadas, pero al paso del tiempo vamos a ir creciendo, primero Dios, y con el apoyo de ustedes va a ser un poco más rápido. Don Goyo, mucha suerte joven, y gusto en saludarte, conocerte, y muchas gracias por estar aquí en tu casa. El gusto es mío, todo lo que empieza debe de terminar, y el día de hoy estuvimos con un grande de tetela del volcán, Don Goyo Montero, Rancho San Juanito, así que suscríbanse, dejen sus comentarios, dejen su like, y nos vemos hasta la próxima. Muchos saludos. Saludazos. Ahí está. Ya quedó.